de la jornada del día de hoy de la conducción de este su noticiero ciudadano con los titulares a continuación presidente de la república lenín moreno aseguró que no hay nada más legítimo y constitucional que dirigir los destinos del país con el país el ministro de trabajo mantuvo una reunión en guayaquil con los miembros de las cuatro cámaras binacionales de comercio este miércoles petroecuador abrirá las ofertas de 32 empresas interesadas en la compra de petróleo y en lo internacional habitantes de san martín intentan levantarse tras el paso del huracán irme más adelante tendremos un resumen de la actividad que hace minutos culminó en la ciudad del conocimiento ya chayepé en urcucí provincia de imbabura con la presencia del presidente lenín moreno garcés antes les contamos que el presidente de la república aseguró anoche que no hay nada más legítimo y constitucional que dirigir los destinos del país como el país de esta manera el primer mandatario defendió la posibilidad de convocar a una consulta popular un tema que todavía está en análisis por parte del ejecutivo en su espacio semanal de rendición de cuentas el gobierno informa moreno celebró que tan sólo recordar que siempre se puede acudir a una consulta popular se ha motivado que surjan múltiples opiniones y análisis en el país con ciudadanos promover el diálogo siempre es bueno hemos visto en estos días como con tan sólo recordar que siempre se puede acudir a una consulta popular se ha motivado que surjan múltiples opiniones y análisis incluso hay quienes dicen que eso sería inconstitucional yo contesto nada más legítimo y constitucional que dirigir los destinos del país con el país que bueno que se haya activado la deliberación de eso se trata la democracia realizar una consulta será siempre pensar en mejorar nuestro sistema político para tener más democracia profundizar la participación ciudadana lograr la absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control fortalecer el equilibrio entre las funciones del estado qué bueno que se abra un diálogo nacional sobre estos temas pero expongamos los criterios con fundamentos con respeto con patriotismo siempre pensando en el bien común este miércoles petroecuador abrirá las ofertas de 32 empresas interesadas en la compra de petróleo de manera inmediata ofreciendo un mejor diferencial a favor del ecuador lo que se conoce como las ventas spot se van a negociar pues más de dos millones de barriles de crudo de acuerdo a la información oficial petroecuador retomará las ventas spot o inmediatas de petróleo desde este miércoles que se pondrá a disposición más de dos millones de barriles de crudo oriente en el mercado mundial el concepto spot vende cargamentos de crudo con entrega inmediata es decir son ventas de corto plazo y su precio se establece en función del mercado en este tipo de transacciones participan petroecuador y la empresa interesada de manera directa la compañía que ofrezca el mejor precio a través de una fórmula que calcula el menor diferencial será la que se adjudica el lote el volumen de petróleo que se negociará representa el 5 por ciento del crudo oriente exportado entre enero y julio del presente año atención esta mañana la administración de justicia ordenó la prisión preventiva del empresario cuencano juan pablo e por el presunto delito de captación ilegal de dinero dentro de las investigaciones que lleva adelante la fiscalía por el denominado caso o de brech el empresario quien extraoficialmente se conoce estaría en miami eeuu se desempeñaba como director del saibank en el ecuador entidad financiera que operaba en el país aparentemente sin permisos de acuerdo a las primeras indagaciones por medio de esta institución financiera se presume o de brech habría transferido recursos para el pago de coimas pausa en su noticiero ciudadano no se despegue de la señal de los medios gubernamentales al volver mayor información inicio de espacio promocional la ciencia es la gran aventura intelectual del siglo 21 ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones la ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana desarrollada y feliz abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de ecuador bienvenidos a el ladrón de cerebros tu plan siempre es crecer somos un grupo de personas que apostamos a hacer conocer las maravillas que tiene morona santiago me dado cuenta que la provincia de morona santiago es productora de cacao de altísima calidad y ha ido mejorando poco a poco a más de ser un licor muy sabroso también tiene bondades medicinales el turista que está mayor informado es el que recibe cantidad de fotografías mayor cantidad de vídeos conoces gente comes de maravilla y disfrutas de la compañía de las otras personas yo no he recibido un curso de nadie a través del internet me ha servido muchísimo para poder conocer los procesos y no solamente que vendemos un chocolate sino que vendemos identidad el producto es elaborado en morona santiago he venido haciendo siempre para la casa para los amigos a través de conocer mi provincia doy trabajo a mucha gente que es parte de la actividad turística preocupamos por la vida por la vegetación por los animales dentro de esta zona que se llama morona santiago con este emprendimiento espero dar a conocer promocionar hamacas morona santiago como una provincia productiva en la gente emprendedora que busca el desarrollo de su ciudad y de su provincia por eso es que yo en su hábitat mismo voy cultivando estos árboles que tiene a más de la corteza de chuchuazo del aguardiente si no has probado el chuchuazo de maría quiere decir que no estabas en morona santiago tu plan siempre es crecer y el nuestro también y tú qué planes tienes con cnt guayaquil bienvenido noventa y siete punto siete te damos la bienvenida a la señal de ciudadana fm ciudadana fm la radio de todos la radio fin de espacio promocional seguimos con las noticias la universidad amazónica iqia una de las cuatro universidades emblemáticas de la creadas por el gobierno en la administración legislativa anterior cuenta con una nueva infraestructura para este semestre los estudiantes contarán con dos edificios en donde se adesentarán laboratorios de investigación con capacidad para 750 personas este semestre una reforma en el diseño del edificio de laboratorios fue realizada por la universidad regional amazónica y quien con el fin de que más estudiantes se beneficien las dos edificaciones en construcción para laboratorios y para servicios académicos están perfiladas para recibir a una capacidad de 750 alumnos quienes se sumarán a la capacidad ya instalada de 450 el edificio de laboratorios tendrá cinco unidades laboratorio para productos naturales microscopía química analítica biología molecular y bioquímica a estos se suman tres laboratorios para enseñanza tres aulas 16 oficinas y dos salas de reuniones en cuanto al segundo edificio dedicado a servicios académicos este estará conformado por seis plantas destinadas al funcionamiento de una biblioteca 12 aulas varias oficinas administrativas y una terraza para encuentros los dos edificios deberán entregarse en 90 días para pruebas de funcionamiento y empezarán a operar normalmente en enero de 2018 en la obra laboran 171 personas de las cuales el 40% provienen de la provincia y sus alrededores Carolina Díaz noticiero ciudadano el decreto ejecutivo número 135 expedido por el presidente Lenín Moreno Garcés establece entre otros temas la reducción del 10% de la remuneración de los servidores públicos del nivel jerárquico superior como parte de las normas de austeridad según el ministerio del trabajo esta medida significará un ahorro anual para el estado de 107 millones de dólares este lunes 11 de septiembre el presidente de la república Lenín Moreno se refirió a una de las medidas de austeridad establecidas en el decreto ejecutivo 135 como un aporte solidario frente a la escasez de recursos fiscales hemos decretado la austeridad en la gestión pública todo el nivel jerárquico superior empezando por el primer mandatario recibirá un 10% menos en sus remuneraciones según datos del ministerio de trabajo en total son 21 mil 833 servidores públicos del nivel jerárquico superior a quienes se les reducirá un 10% de su salario lo que representa un ahorro anual para el estado de 107 millones de dólares esta medida es aplicada para aquellos funcionarios que perciban un sueldo superior a 2 mil 368 dólares de acuerdo a información de diario el telégrafo esta resolución no afectará a directores y gerentes de hospitales centros o unidades de salud y miembros activos de las fuerzas armadas policía nacional y comisión de tránsito de igual manera el decreto 135 ordena la unificación de la escala remunerativa del personal de apoyo de las empresas y banca pública es decir que deberían percibir el mismo nivel de ingresos de acuerdo a la escala de remuneraciones mensuales del sector público entre otras resoluciones se encuentra la racionalización de horas extras la eliminación de vacantes en las instituciones públicas la regulación de la contratación de publicidad la reducción de personal de seguridad de las autoridades públicas entre otros estas son las medidas implementadas como parte de la política de austeridad del gobierno no se trata solo de dinero debemos desterrar los excesos los privilegios de las caravanas la actitud prepotente en la calle estamos conscientes de que no podemos reactivar la economía solo y únicamente desde el estado Luis Andrade, Noticiero Ciudadano el ministro de trabajo Raúl Edesma mantuvo un encuentro en Guayaquil con los miembros de cuatro cámaras binacionales de comercio en este conclave se abordó sobre las regulaciones laborales vigentes y nuevos procedimientos para el resto del año el proyecto de ley del nuevo código de trabajo que se encuentra en elaboración contempla más beneficios para los trabajadores entre ellos está mejorar las condiciones de las mujeres embarazadas de tal manera que cuenten con espacios de reposo mayores recesos y la posibilidad de un descanso posparto más prolongado estas medidas además de beneficiar a las madres de familia en términos de derecho también tendría ventajas en el campo económico pues se considera la posibilidad de compensar a las empresas por estas inversiones durante el permiso de maternidad mediante la reducción de impuestos asimismo el ministro de trabajo Raúl Edesma manifestó que el nuevo código tiene por objetivo generar un mayor ingreso para los empleados y la creación de nuevos puestos de trabajo el propósito es disminuir los índices de subempleo y generar 250 mil plazas laborales Edesma refirió que hasta diciembre funcionarán las mesas de trabajo con los diversos actores del sector de allí arrancará una jornada de socialización para elaborar el proyecto borrador que se presentará al presidente Lenín Moreno y en lo posterior al legislativo Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Vamos de inmediato a refrescar la información de lo ocurrido hace pocos minutos con la actividad del presidente de la República Lenín Moreno Garcés quien visitó las instalaciones de Yacha y Empresa Pública en la denominada Ciudad del Conocimiento ubicada en el cantón Urcuqui, provincia de Inbabura aquí el mandatario recibió de las autoridades de educación superior el informe sobre la situación de esta empresa pública Hemos planteado el día de hoy en el recorrido una propuesta de solución a varios de los problemas que son de infraestructura para la universidad estamos proponiendo la terminación y el equipamiento de los edificios para Yacha y Tec vamos a entregar un edificio de aulas de auditorio para agosto del 2018 y estamos proponiendo los dos edificios adicionales poder entregarlos en enero del 2019 y de igual forma de acuerdo a las instrucciones que ha dado Augusto Barrera el secretario de la Cenecid vamos a asignar el edificio de Cenecid para que pueda usarlo la universidad en sus necesidades y ya no se traslade la Cenecid en esto deseo comentarle señor presidente y solicitar su apoyo para que la solución de estos cinco edificios paralizados puedan ser sometidos a su reparación necesitamos los recursos necesarios hemos hecho un planteamiento al Ministerio de Finanzas a fin de que podamos contar con estos recursos que permitirán resolver las dificultades presupuestarias que hoy tenemos he encontrado por supuesto muchas falencias muchas deficiencias insuficiencias como en el caso de laboratorios francamente yo pensé encontrarme con una universidad llena de laboratorios de física de química de biología etc. 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 y veo que se ha prestado bastante más atención al tema de la construcción de edificios pero aún ahí ha habido deficiencia un gran grupo de edificios que estaban dedicados a aulas y a servicios administrativos tienen serios problemas estructurales y va a haber que resolverlos eso es lo de malo que he detectado pero lo más importante lo más importante porque total los asuntos materiales independientemente de que hay ciertos aspectos que hay que colocarlos en manos de las autoridades de control las cosas materiales se pueden solucionar pero hay el principal activo que tienen ustedes un cuerpo docente que está muy empeñado en entregar ese conocimiento que tienen en compartir esas experiencias de ciencia con sus jóvenes trabajadores administrativos y de servicios con mucho empeño en salir adelante pero sobre todo lo más importante el activo fundamental de una institución que son ustedes queridos estudiantes ustedes son el activo más importante y con más de ciento ochenta y seis mil firmas la red de maestros y maestras por la revolución educativa respaldó el proyecto de reformas a la ley orgánica de educación intercultural presentado la víspera en la asamblea nacional las reformas incluyen incrementos salariales y capacitaciones a los docentes la mañana de este lunes los representantes de la red de maestros acudieron a la asamblea nacional para entregar más de ciento ochenta y seis mil firmas de respaldo a la propuesta de reforma a la ley orgánica intercultural bilingüe Wilmer Santa Cruz titular de la red de maestros sostuvo que es fundamental subir los sueldos a los docentes y capacitarlos entrega de ciento ochenta y seis mil seiscientas catorce firmas de respaldo de docentes padres de familia o sea de la comunidad educativa actualmente un docente en categoría A está percibiendo mil seiscientos dólares alrededor de mil seiscientos dólares con la reforma pasaría a percibir dos mil seiscientos dólares por su parte Nelly Miño subcoordinadora de la red de maestros explicó que la propuesta incluye que se mantengan las capacitaciones en el extranjero y en el país para los docentes asimismo dijo que se debe evaluar a los profesores también desde el aula tenemos ya cantidad de docentes que accedieron a las maestrías gratuitas maestrías internacionales hemos pedido que se continúe con esas capacitaciones el presidente de la comisión de educación Augusto Espinosa y el segundo vicepresidente de la asamblea nacional Carlos Berman destacaron las reformas sugeridas por parte de los docentes y padres de familia para el desarrollo de la educación en el país nos tenemos que poner de acuerdo en que para el desarrollo nacional para el verdadero progreso de la patria es importante seguir con los procesos de transformación de la educación que tan pronto conozcamos en el can le vamos a dar todas las facilidades para que llegue a la comisión de educación y ahí vamos a abrir todos los espacios para debatir el proyecto de reforma la ley orgánica intercultural bilingüe cuenta con la firma de 10 de 11 asambleístas de la comisión de educación se prevé que el cal revise la propuesta próximamente para que la comisión desarrolle el informe para el primer debate en el pleno de la asamblea nacional tiempo para una segunda pausa en su noticiero ciudadano y al retornar estaremos con el resumen de las noticias internacionales destacando los efectos del devastador paso del huracán Irma por el caribe y la costa de la florida en estados unidos inicio de espacio promocional internacional Descubre Ecuador La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos En sus montañas En sus costas En su Amazonía O en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística Porque su belleza está en la gente Fin de Espacio Promocional Tras el paso del huracán Irma Los habitantes de San Martín Intentan reconstruir la isla Mientras Con 15 votos a favor Y cero en contra El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Aprobó nuevas sanciones Contra Corea del Norte Estas y otras noticias En el siguiente resumen internacional En la parte francesa de la isla caribeña de San Martín Devastada por el huracán Irma Continúan las evacuaciones Pero quienes se quedaron Están decididos a vivir como antes No todos tienen los medios Soy afortunado de tener guantes Pero hay muchos que no tienen guantes Y no es fácil Con todo respeto Meterse en esta mierda Para poder limpiar Pero dijimos que nos movilizaríamos Y el resultado es Que comenzamos esta mañana a las 8 Y ahora la residencia Comienza a tomar forma En las calles de Marigot Varios comercios reabrieron En un horario reducido Aún son pocos los lugares Donde hay señal telefónica Algunas de las zonas reportan saqueos Para los niños Las clases se reanudarán Tras las vacaciones de noviembre La isla espera la visita Del presidente francés Emmanuel Macron el martes La consideran necesaria Para dar cuenta de los daños Ya han comenzado a quitar Los escombros de las veredas En la ruta del hospital Y del aeropuerto Que usará el mandatario Del lado holandés de la isla El rey de Holanda Guillermo Alejandro Llegó el lunes Acompañado por el primer ministro Ronald Plaster Constataron el estado apocalíptico De la isla Comparable a una zona de guerra El presidente de México Enrique Peña Nieto Realizó el lunes Una visita al estado de Chiapas Una de las zonas más afectadas Por el terremoto De 8,2 grados El jueves pasado Muy lamentablemente El número de personas Que han fallecido Ha ido aumentando Son 96 personas Que hasta ahora Se tiene reporte De haber fallecido 76 personas En Oaxaca 16 personas Aquí en Chiapas Y 4 personas En Tabasco Los ministerios De defensa y marina Han organizado Un puente aéreo Hacia Oaxaca Y su vecino Chiapas Los estados más golpeados Por el sismo Así como el traslado De maquinaria pesada Para ayudar a la remoción De escombros La presidencia Reconoció que la distribución De ayuda Está resultando complicada Debido a lo montañoso De la región Lo más importante Es que la población Está de pie Está con ánimo Está con interés Por supuesto Con temor Fundado Ante los Ante las varias réplicas Que se han sucedido Después del sismo Más de mil réplicas Desde entonces El sismo Tuvo su epicentro A las 23.49 Locales del jueves Cerca de la localidad De Tonalá En el estado de Chiapas A unos 100 kilómetros De la costa El empresario brasileño Juesli Batista Dueño de la frigorífica JBS Quedó detenido El lunes en Brasilia Donde la justicia Decidirá Si anula su confesión Que derivó En una denuncia Por corrupción Contra el presidente Michel Temer Batista llegó a la capital En un vuelo De la policía federal Poco más de 24 horas Después de que se entregara Ante una orden De arresto En su contra La justicia Sospecha que Batista Y su socio en JBS Ricardo Saúd Que también fue arrestado Y transferido a la capital Ocultaron información A las autoridades Lo que podría anular El pacto Que les otorgó inmunidad Inicialmente Ambos permanecerán Detenidos por cinco días Pero esa prisión temporal Podría extenderse En mayo Se divulgó La grabación clandestina Que Batista Hizo durante una conversación Con Temer Sobre la compra Del silencio De un diputado preso Y sobornos a funcionarios El escándalo Pudo haberle costado El cargo al mandatario Pero la acusación De la fiscalía Fue bloqueada en agosto Por la Cámara de Diputados Ahora la defensa Del presidente Indicó que pedirá La anulación De las pruebas Aportadas por Batista Que podrían servir Para retomar el caso Cuando Temer Deje de ser presidente Y pierda sus fueros El Consejo de Seguridad De la ONU Aprobó por unanimidad El lunes Una nueva resolución De sanciones Contra Corea del Norte Tras su sexto ensayo Nuclear Del pasado 3 de septiembre Con el apoyo De China y Rusia El Consejo Aprobó la iniciativa De Estados Unidos De prohibir Las exportaciones textiles Y restringir envíos De derivados Del petróleo A Pyongyang El proyecto De resolución Original Pedía un estricto Embargo petrolero Y congelar Los bienes Del líder Norcoreano Kim Jong-un Pero el documento Fue suavizado Tras duras pláticas Con Rusia y China Corea del Norte Dijo el lunes Que no aceptara Nuevos castigos Por sus programas Misilístico y nuclear El Ministerio De Exteriores Prometió acciones Fuertes Contra Estados Unidos Que causen El mayor De los sufrimientos Al país Más adelante Amigos y amigas Estaremos nuevamente Enlazados Con ustedes Para reportar Detalles De la presencia Del presidente Lenín Moreno Garcés En Ibarra Capital de la provincia De Imbabura Durante el acto De lanzamiento Del plan nacional De lectura Con la presencia También de varias Autoridades Del Ejecutivo Hasta aquí Su noticiero ciudadano Gracias Y muy buenas tardes Tele ciudadana Tele ciudadana Tu voz Tu país La temporada De observación De ballenas Inició en Ecuador Se testigo Se testigo De uno de los eventos Más extraordinarios De la naturaleza La llegada De las ballenas Gorobadas Que cada año Viajan a las cálidas Costas ecuatorianas Para vivir Esta maravillosa Experiencia Que es un espectáculo De sobrevivencia Visita Las playas De El Oro Santa Elena Manaví Y Esmeraldas